Bueno, en la química orgánica utilizamos dos tipos de métodos para separar dos líquidos que son visibles o un líquido bien sólido. Tenemos la destilación y la recristalización. En el caso de la destilación se mete en un matraz dos líquidos y aquí calentamos y el líquido menos denso pasa a un tubo con un serpentín con agua fría, que es un refrigerante, por lo cual se condensa y cae al segundo matraz ya estilado. Por lo que aquí tenemos un líquido y aquí otro. En el proceso de la recristalización es un proceso parecido pero no es igual, sino que aquí se calienta el matraz aprovechando la presión y la temperatura y por aquí sube por un serpentín igual y cae y tenemos los líquidos separados. En este caso utilizamos rojo de metileno como colorante mezclado con agua. Bueno, yo os voy a hablar de la eliminación de un contaminante que al final lo que queremos es agua potable, tenemos que eliminar.